hola muy buenas tardes nos encontramos acá en casa de odi vamos a entrar unos víveres que traemos acá para para odi tome van lleve esto aquí está este otro esperen para que lo voy a grabar ahí la entrada aquí traemos unos víveres para odi pueden prender el foco para que se vea y está dormido donde le podemos ponerlo este es un cartón de huevo que le traemos así como está todo bien Ya se acordó ¿Cómo seguiste? ¿Ya está bastante mejor? Sí, ya está bastante mejor Ya va Estamos viendo A nuestro amigo Odi Ok, le vamos a A enseñar acá lo que se trae Para Y más grabar para que Para poder No, que grabar Él puede grabar Pues como pueden ver Traemos acá los víveres De Odi Un suscriptor anónimo los mandó Para que le compráramos víveres ahora A Odi Está bien Ya ahorita lo vamos a mostrar Vamos a ver me traemos acá un cartón de huevo trae 30 si quieren esto lo pueden poner en una parte aparte que no se vaya a quebrar si o aqui yo ya que se pueden estar que no se quiebre vaya si pero porque los huevos son delicados si es cierto les traemos soda para que tomen les traemos jugo les traemos jugo natural de pichinga ajá si y les traemos también agobi y jugo les traemos gatorade tambien vale gracias entonces ajá traemos gatorade ajá le traemos jugo natural de caja ajá le traemos dos cajas ajá ajá le traemos dos cajas ajá 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 vaya si ahí tengo un cerro que se lo comen aqui a dar ahora falta algo, ya vengo, ya voy a traer Y bueno. Y bueno. Y bueno. También viene la. Viene galletas para el come va. Si. Gracias por todo. Bueno. Gracias también al suscriptor que. Fue el que puso el dinero para que le compráramos los vibras. Agradezco con todo mi corazón. Y cualquier cosa que podamos hacer luego vamos a regresar primero Dios como te digo. Vaya pues también. Yo voy a estar regresando solamente que les traiga algo así de. Bueno pues está bueno. Si. Entonces. Aquí les traemos unos regalos para. Está bueno. Ajá. Y la silla como que se cierra. Vea que ya intenté cerrarla ahí. No. Eso abajo. Abajo tiene en medio la cruz. Son dos. Donde va la tijera. Ajá. Afloja el tornillo y cierra. Ajá. Ajá. Porque eso si está tocado así no le va a dar para cerrar porque cuando lo afloja él solo da el tornillo para arriba. Ajá. Vale. Es normal. Pero luego están nuevos. Es que así son. Sí así son. Sí así son. Por eso no se preocupen. Va. Sí. Eso es lo normal. Ah pues. Y entonces ahí ya sientes mejor del pie va. Sí. No primero Dios ya va a recuperar. Primeramente Dios que Dios. Ya en poco tiempo. Sí. Porque lo que necesita es que se reponga de energía. Ajá. Sí. Ahí estaba tomando suero. Digo siempre le compro suero. Le doy leche. Fuera bueno también conseguirle como un garrobo y hacerle un caldito de garrobo. Eso lo levanta también. Sí lo levanta. Sí. Oye desde la iguana con huevo. Ajá. También. Pues ya cumplimos con nuestra misión. Acá le vamos a dejar entonces los víveres. Bueno pues gracias entonces. Sí hombre. Yo le agradezco mucho a ustedes y a los. Y a los. A los doctores. A las personas que los están apoyando. Porque ya. A los que acaben de decir. Y les va a multiplicar. Para mí lo que están haciendo. Sí hombre. Sí. No si nosotros somos cumplidores. Y como les digo nosotros. Media vez. Tengamos buena respuesta de ellos y vamos a estar. Sí. No podemos venir solamente con las manos vacías. Así es. Sí. 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 Y los otros. ¿Te quedan juguitos? Odi? La vez para darme me trajeron víveres. Es una canasta. Sí. Ajá. Con víveres para darle. Está bueno. Está bueno. Bendito Dios. Sí. La gente nos va a ayudar. Al ver que en la situación que estaba. A ver la gente siempre ayuda. La gente es buena. Ayuda. Sí. 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 ¿Y tu mamá qué le ha dicho? Que como pasó mañana me dijo que íbamos a venir a visitarla. Ah. Ahí vamos a venir. Está bien. Entonces que venga. Sí. El merodión. Sí. Sí. Porque como ahorita ha estado bastante ocupada. Ah pues sí. Pero ya pasó mañana vamos a venir con ella. Sí. El merodión. Ay lo vamos a estar esperando. Siempre. Bueno ya venimos a visitar a nuestro amigo Odi. Aquí le dejamos unos víveres para que tenga él tomar sus juguitos, su soda, su cartoncito de huevo, los sueros, Gatorade. Le dejamos aceite, galletas, jugo natural, petir. Aquí estamos viendo a la madre Odi que está. Le quiere dar las gracias al señor suscriptor que los hizo la llegada. Sí. Yo le agradezco mucho porque en realidad estos momentos son los que se necesitan de verdad la ayuda. Y Dios le va a bendecir y le va a multiplicar las ayudas que están haciendo. Que Dios me los bendiga y siempre sigan ellos adelante. Bueno ya escucharon la palabra de la mamá de Odi. Pues con esto los despedimos. Pues primero Dios pronto regresaré de nuevo con traerle otro poquito más de víveres a él. Sé que esto no es mucho pero la voluntad es la que cuenta. Dios Todopoderoso multiplicará cada cosita que se hace con buen corazón. Que Dios los bendiga siempre y tengan todos ustedes muy buenas tardes.